Yo creo que el fútbol es semana a semana reinventarte y al final cada semana depende de lo que hagas ganar o perder, al final estás en una línea. Yo creo que el fútbol es, vales tanto como por lo que haces el último día y se cura todo cuando ganas, es el mejor bálsamo y cuando pierdes al final siempre aparecen todas las alarmas. Yo creo que nosotros por lo menos tratamos de tener ese equilibrio necesario para trabajar a conciencia lo que pretendemos que sea el equipo e intentar prepararnos lo mejor posible para cada domingo, que para nosotros cada domingo es una oportunidad y un reto nuevo de intentar sostener una buena racha que a veces empieza, como ha sido nuestro caso, con una victoria e intentar que se prolongue. Si nosotros analizamos los partidos que ya hemos jugado de liga, los de copa, es cierto que quizá todo lo que dominamos, yo creo que somos muy dominadores de los partidos en prácticamente, te diría uno o dos, donde ha habido equilibrio y no hablo de estar bien o mal, hablo de dominar. Creo que hemos manejado los partidos con cierto dominio o en algunos casos con mucho dominio y es cierto que ha habido partidos que han terminado incluso empates. El día de Somoza yo creo que el Racing fue muy dominador y como el día de Somoza en algunos partidos más donde el resultado numérico no refleja lo que pasa en el campo. Y es evidente que en el fútbol no vale solo con ser dominador, las áreas son determinantes. Y sí que ahí nosotros estamos creo que generando muchísimas opciones de gol que desgraciadamente ahora pues nos pegan en el palo, pero yo creo que están bien rematadas y que será cuestión de tiempo para que el equipo las que ahora te van al palo o te van, decides mal o precipitado, llegará el momento que el equipo las meta todas. Yo creo que tenemos calidad, que es lo más importante, creo que tenemos determinación y creo que generamos muchas ocasiones de gol y creo que con esos ingredientes juntos pues llegará el momento que el equipo sea un poco más dominador no solo del juego sino también de los resultados. Bueno, Arandina es un equipo que juega, tiene mucha similitud a nosotros cuando jugamos con el 4-4-2 en muchos matices. Es un equipo muy junto, su entrenador se preocupa de que la distancia desde los centrales hasta los delanteros sea muy corta, protege muchísimo la zona de medio, la zona de creación, no es un equipo que te permite elaborar con comodidad, tiene una presión muy intensa en las zonas de exteriores y luego es un equipo, como bien sabéis, que lleva una buena racha de goles, es un equipo que te maneja muy bien las transiciones de contraataque, que tiene una llegada además con muchos efectivos. Bueno, un equipo de la categoría que ha arrancado bien, que también era un equipo con muchas novedades con respecto al año pasado, pero que es un equipo peligroso, sobre todo en contraataques y una parte del juego que le está dando de momento mucho rendimiento, que es el balón parado, sobre todo en córner, es un equipo que está haciendo goles a balón parado y tenemos que estar muy atentos en ese aspecto. Arandina es un equipo que se arma muy bien y que, como decía antes, explota muy bien el balón parado y también el contraataque. Entonces es un equipo que juega muy junto, que las líneas las tiene muy estrujadas, que no te permite, te cose por fuera las marcas en las acciones de ataque rival con mucha intensidad. Y es un equipo complejo, pero como todos los de la categoría, por eso digo que hay que ser, como siempre digo, muy respetuoso con todos y para ganar primero hay que meter un gol y que no te metan ellos. Nosotros yo creo que estamos cambiando, nos hemos ido reinventando. Creo que el equipo con balón cada día es mejor, no solo en acciones de contraataque. Antes decíamos cuando empezamos que éramos un equipo que combinábamos poco, pero no nos hacía falta porque llegábamos con muy pocos pases en situaciones muy claras y en buenas situaciones para terminar jugadas. Pero sí que es cierto que los últimos partidos no están costando o encontramos equipos ya mucho más armados, más complejos de llegar en pocos pases. Y yo creo que el equipo está interpretando bien. Además, como hablábamos antes, incluso con este sistema te permite tener quizá un juego de posesión más largo y tratamos de encontrar los caminos que antes teníamos un poco más despejados. Ahora nos está costando, pero creo que el equipo tiene calidad suficiente para ser capaz de manejar esa creación de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!